Breves del espectáculo, Christian Nodal sacrifica su trabajo y amistad por defender a una mujer. Hola, les comento que Christian Nodal y el reguetonero Ovi habían colaborado en el dueto de Malas Decisiones, una de las incursiones que ha hecho Nodal en el género urbano. El resultado fue tan bueno que el cantante de Regional Mexicano decidió repetir la experiencia con el tema Pa' No Pensar En Ti. El proyecto era realizar la canción en estos días, pero Christian Nodal ha decidido cambiar los planes debido a la turbulenta vida de Ovi, cuya reputación comienza a provocarle problemas. El pasado 13 de marzo de 2022, el cantante Ovidio Crespo, mejor conocido Ovi, fue arrestado por violencia doméstica luego de que Ada Urquijo, novia y madre de su hijo, lo acusara de haberla golpeado y de acuerdo con varios informes, se dio la discusión debido a que peleaban por la custodia del bebé nacido tan solo un mes antes. Tan solo 15 días después salió de la cárcel y ahora anunció que ya se encuentra preparando su nueva colaboración. Cabe recalcar que en el 2021 también estuvo en medio de un altercado pero obtuvo la libertad bajo fianza. En un inicio se había informado que Ovi participaría con Christian Nodal en la nueva canción e incluso se compartió un adelanto, pero después de que fuera arrestado por violencia doméstica, se tomó la decisión de sacarlo de la canción y en su lugar entraría Ozuna. Por otro lado, este tema llevará por nombre pa' no pensar en ti. Y aunque aún se desconoce la fecha de lanzamiento, se cree que será en las próximas semanas, ya que el fin de semana pasado Nodal compartió un adelanto, además a través de su cuenta de TikTok, lo cantó al lado de Ozuna. Esto llevó a los fanáticos a tener sentimientos encontrados, ya que si bien unos mencionaron que fue la mejor decisión, otros más agregaron que les gustaba más la colaboración con Ovi. La parte de Ovi era la mejor, el verso de Ovi es mil veces mejor. Ojalá y salgan los tres porque si quito a Ovi, qué mal plan. Esto se llama tener valores, Rels B también sacó a Ovi de su colaboración, pero lo que hizo Ovi sí fue muy bajo. Se llama empatía, cada acción tiene una consecuencia y dudo que en lo profesional van a seguir apoyando a un agresor, es lógico no querer colaborar con él. Se lee en algunos de los comentarios. Y bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.